Llegamos al último día de actividades aquel domingo 22 de junio donde participaban los últimos 7 equipos pero por la mañana abrió Rancho Aguasanta el equipo B con este excelente pequeñín quien montado en una cabalgadura muy a su tamaño dejó nada menos que 14 metros en 3 tiempos para que a la base de 20 se llevara 10 adicionales de la punta 3 del primer lado que tenemos en pantalla, 2 del segundo, 2 de los medios para 37 pero con 5 de infracción totalizó 32 puntos Hugo Soltero cuajó Piar en la primera oportunidad remolinados adelante de 20 con 1 de Canilla Muerta para 21 puntos y en la segunda no se quiere quedar atrás y en esta ocasión agrega 1 de distancia para aportar 22 y llevarse 43 a la cuenta individual del coleadero el mejor fue Jaime Cuevas acumulando 38 puntos abriendo con esta doble redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 por su parte Jorge Márquez abre con esta redonda derecha de 12 y aporta 25 en sus 3 derribes y Fermín Delgado no se quiere quedar atrás con otra media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 y así cerrar el ruero con 158 puntos Alejandro Estrada aguanta los reparos del toro teniendo base de excelente de 22 llevándose uno por quitar el pretalbe ligero y uno por bajarse y ser lazado con 1 de tiempo para 25 unidades pero como podemos apreciar el toro no dejaba de reparar buscando en todo momento el derribar Alejandro Estrada la terna en el ruedo una vez más se luce enormemente Jorge Márquez en esta ocasión no tuvo suerte de ser el campeón individual pero eso sí se lleva todos los aplausos del público que asistió en gran medida aquel domingo 22 de junio acumulando 29 puntos ya con 1 de tiempo ahorrado en la realización de la faena y desafortunadamente no se llevó 30 debido a que el toro no quiso correr para que le rematara el lazo por su parte Salvador Márquez logra el pial de ruedo de 26 y ya acumulaban 238 en las manganas a pie Juan Pablo Rodríguez cuaja la primera oportunidad de 25 puntos repitiendo la dosis en la segunda y con 2 de tiempo aporta 52 unidades y ya llegaban a la barrera de los 300 rebasándola con 3 puntos con lo cual les daba confianza para que Jorge Márquez en las de a caballo no se quisiera quedar atrás y aportara otras dos muy buenas manganas sin embargo tuvo infracción en cada una de ellas 6 en esta su primera oportunidad y 4 en la segunda con lo cual perdieron 10 puntos pero aportó 41 llegando así a 344 con el paso de la muerte de José María Estrada de 23 unidades se van al tercer lugar con 367 puntos y así Aguasanta B se acomoda en el onceavo lugar con 953 totales de sus tres participaciones en la excelencia charla llegó el turno de ver al bicampeón nacional bicentenario Tamarí Sim de Charly Maurer quien en esta ocasión no tuvo la oportunidad de asistir y Ricardo Cermeño hijo se luce con 37 unidades en la cara de caballo dejando 15 metros en un tiempo para que a la base de 20 agregara 13 de la punta dos de cada uno de los lados y uno de un medio pero con uno de infracción a abrir con 37 unidades el famoso toronjo Jesús Hernández cuaja la primera oportunidad con el remolinado hacia adelante de 20 mientras que en la segunda lo mete muy limpio en los cuartos traseros de la yegua para acumular 21 puntos y con ello aportar 41 unidades en el coleadero llegaron hasta 89 abriendo Rodrigo Osorio quien cubrió el lugar de Charly derribando perfectamente esta media derecha de 10 con uno de distancia para 11 puntos por su parte el mejor del equipo fue Ricardo Cermeño hijo abriendo con este catorzón y aportando 38 en sus tres oportunidades a pesar de que las otras dos fueron de media derecha de 10 cerrando el artista Gustavo Rivera con redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 en su primera oportunidad y cumplió perfectamente con 30 puntos en la jinetea de toro Octavio Torres aguanta los reparos del mismo teniendo base de 14 uno por la manera de montar uno por quitar el frontal berigero y uno por bajar sin ser lazado con uno de tiempo pero dos de infracción aportó 16 unidades la terna en el ruedo fue consumada por Gustavo Rivera con el cabecero de 26 y Rodrigo Osorio se luce con base de 10 14 adicionales de floreo tres por la manera en que remató el pial uno por girar al momento de hacerlo y dos de la primera oportunidad para llegar hasta 30 pero como tuvo dos de tiempo ahorrado en la realización de la faena se convierte en el campeón individual del circuito excelencia charra en la tercera fase celebrada en saltillo con 32 muy buenos puntos en las manganas Gustavo Rivera cumple con la segunda oportunidad calificada de 23 rematando de rodada chorreando y derribando a cuadril perfectamente mientras que en las de a caballo Rodrigo Osorio cuaja la tercera de sus oportunidades sin embargo tuvo 6 de infracción por lo que solo aportó 22 buenos puntos cerrando con 314 del lugar número 16 pero eso sí bien metidos en las semifinales con 980 puntos del lugar número 8 y debido a los equipos que no pudieron asistir a esta fase se les invitó a los equipos norteños por lo cual participó el equipo tamaulipecos A quien por cierto ya ha participado en el circuito excelencia charra pero en esta ocasión solamente asistieron a la tercera fase abriendo con la muy buena cala de Salvador Ríos quien deja 17 metros en 3 tiempos para que a la base de 20 se llevara 13 de punta 2 de cada uno de los lados 1 de cada uno de los medios para llegar a 39 y con 1 de infracción abrir con 38 unidades Jorge Treviño falla la primera oportunidad de los Piales pero en la segunda chorrea y detiene en corto terreno a la poderosa Yegua para acumular 18 unidades ya que tuvo 2 de infracción y en la tercera quiso hacer lo mismo sin embargo la soga no le aguanta y aporta nada más 18 puntos nos vamos al coladero donde José Rodríguez se lució enormemente al aportar nada menos que 40 unidades abriendo con este catorzón en la segunda media derecha de 10 con 2 de distancia pero nos vamos a la tercera donde repite la dosis con otro catorzón y así ya llegaban a 140 puntos al ruedo Víctor Martínez aguanta los reparos del toro para tener base de 18 2 adicionales y 2 de tiempo para 22 llevándose el pretal de grapa en la mano la terna fue de muy mala manufactura pero nos vamos a la jineteada de yegua donde aprecian a Pepe Pesina quien aporta nada menos que 25 unidades teniendo base de excelente de 22 3 por la manera de montar y 1 por la manera de bajarse pero con 1 de infracción aportando 25 y con el ángulo desde el partidero observen como al momento de salir esta poderosa yegua gira de tal forma que sale completamente al revés sin embargo Pepe Pesina nunca dudó y se agarró enormemente nos vamos a las manganas a pie donde Celso Treviño Cárdenas cuaja la primera oportunidad con base de 12 12 adicionales de floreo 3 por derribar con el tirón del ahorcado sin embargo tuvo 3 de infracción por irse de bruces para 24 puntos falla la segunda pero en la tercera ahora si no se va de bruces y se lleva excelentes 27 puntos para aportar 50 de sus dos derribes a pesar de que la yegua se le sale del arreo cierran con 275 del lugar número 24 otro equipo invitado fue nada menos que compadres de Monclova del estado de Coahuila quienes arrancaron con todo en contra sin embargo Jaime aguanta los reparos del toro teniendo base de 18 con 3 adicionales para 21 puntos y ya empezaba a cambiarles la suerte a este excelente equipo de compadres de Monclova más aún cuando después de que Jaime se bajó limpiando perfectamente el pretal de grapas Sergio Hernández logra el lazo cabecero de 27 unidades en la primera oportunidad el famoso cachito y Rafael Cárdenas consuma la terna con este pial de ruedo de 25 unidades en la jinetea de Yegua Eduardo increíblemente es derribado por lo que nos vamos a las manganas donde cachito Hernández logra su tercera oportunidad sin embargo tuvo 9 de infracción aportando únicamente 12 puntos y en las de a caballo Rafael Cárdenas acumula 21 de su segunda oportunidad para cerrar con 205 y desafortunadamente se quedaron con el lugar número 30 de su y afortunadamente aportando el 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 ¡Gracias!